A partir de este momento iniciamos formalmente la entrega de este día, de este espacio. Necesariamente los acontecimientos indican que debemos iniciar con esta reflexión en este espacio. Me da mucha pena tener que hacerlo y dirigirme a una clase política que yo en lo personal pensé que había aprendido la lección. Yo pensé que había aprendido la lección. Durante todos los acontecimientos que hemos tenido nosotros en la República Dominicana con lo que pasó primero con el PRD cuando se da la división PRD-PRM cuando vimos lo que pasó con el PLD PLD fuerza del pueblo uno pensó que por fin se iba a aprender la lección y hay conclusiones respecto a eso. Eso dice mucho de lo que cuando una persona llega y no estaba preparado para recibir tanto en la vida uno tiene que prepararse para ir escalando sobre la base de que cuando usted vaya escalando usted tiene que tener claro que usted tiene que tener los pies sobre la tierra sobre la tierra que se sienta que usted diga yo tengo los pies sobre la tierra porque en la vida está claro usted puede tener mucho hoy y mañana no tiene nada y yo he visto muchísima gente estando en el poder hoy y mañana dice no debimos haber actuado de esa manera la paradoja de la vida es muy bueno hablar después que ya usted bajó como lo hizo Danilo como lo hizo el PLD como partido y todos coincidieron en que se le fue la guagua en que no debieron haber actuado de esa manera en que se le subió el carguito a la cabeza entonces los que criticaban al PLD ahora se sentaron en la silla y parece que se le está yendo la guagua la guagua ellos estaban en la parada y se fue la guagua entonces ah pues no hay problema se fue la guagua esperemos otra pero en la vida uno no sabe si va a pasar la próxima guagua la vida es así de compleja y usted puede pasarse la vida entera esperando la siguiente guagua y está en la parada y la guagua no llega no hay forma de montarse entonces las reacciones de un ser humano pensante es sobre la base de actuar cuando tú estás enganchado en el poder porque pensar y analizar cuando se está afuera cualquiera analiza porque el tiempo lo tiene de más entonces yo me pregunto si tú estabas ahí y criticaste lo que hizo aquel y dijiste wow pero que tonto si hubiera sido yo hago esto 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 y esto y porque tú que te sentaste tú no dices pues déjame aplicar lo que yo le dije a fulano que hiciera esto 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 y esto que es lo que pasa por la mente de muchas personas que andan por ahí que no saben que el por qué si usted es compañero de partido de otro usted tiene que mirar lo bonito de aquel que le vino a hacer la ronda como la gallina el gallo en el momento que usted estaba subido en el palo y usted no ve los compañeros suyos de su partido que han estado ahí con usted la vida entera y que son fundadores de esa organización política pregúntame o Sotirullón puede ser que yo esté equivocada tú es que está en el poder tú es mundo se le acerca todo el mundo se le acerca a quien nadie se le acerca usted no ve al PLD que en vez de acercársele lo mismo de ahí adentro lo que hacen es salirse nadie está alrededor del que fracasa la gente está alrededor del que triunfa y los partidos son tan soquetes que no miran eso ay llegó fulano llegó fulano y mira fulano viene para acá cualquiera sal del poder a ver si se te van a acercar el juidero se van para donde él tenga mayor posibilidad de subirse al palo por eso se le alejan al PLD porque está como el palo en cebao tú sabes cuál es el palo en cebao la grasa negra que le colocaban aquellos palos en las fiestas patronales y le decían súbete el que suba ya el cojollito se gana el premio y tú te embarrabas de esa mezcla negra pero mientras tú querías subir bajaba porque no hay manera porque está abajo y hasta los fundadores se quieren ir nadie se le acerca al que perdió nadie nadie se le acerca al que perdió cuando tú trajimos tal figura que esto que lo otro trajimos aquella figura sal del poder a ver si van ahí por donde ti sal a ver si ellos se van a quedar ahí no se van para el que tenga mayor posibilidades la política es así al menos en este país así es que se hace política aquí a que te enganchado en el poder a que me voy yo para allá ahora desde que aquel baje me voy pon de aquel y desde que aquel baje me voy pon de este y se la pasan así porque han vivido toda la vida de eso y lo que tienen es sobre la base de esa vaina y aquel y aquel ay vino pon de mí tú viste fulano está aquí y le voy a levantar la mano pero él está ahí porque tú ten el poder y tú no ten el poder él no va a estar contigo porque no se van por donde los peledeíta porque no se van para allá para la enriquillo donde vive danilo medina entonces si tú duras tu vida entera en una organización política tu vida entera en una organización política y entonces que tú veas como persona fundadora de esa organización y tú ahí en tu casa te voy a poner el mejor de los ejemplos tú estás ahí en tu casa normal y tú tienes ahí tu familia estamos ahí todos y llegó alguien de los Estados Unidos y le dicen al jefe de la casa al papá papi llegó fulano dale la silla que tú crees que él va a pensar wow increíble pero aquí no hay respeto para el señor de la casa oye llegó el de la calle y le están diciendo al señor dueño de la casa papi párate que llegó fulano para que se siente es decir el que viene de afuera a parar a lo de adentro a lo dueño de la casa párate 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 de ahí sal 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 uy que fue no que somos nosotros que nos vamos a sentar ahora le estoy poniendo el mejor de los ejemplos ¿sabes? porque no hay mejor ejemplo que tú que alguien llegue a tu casa y te diga párate 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 que ahora soy yo que gobierno aquí en esta casa pero yo soy el dueño de la casa y usted usted viene de afuera a ponerme reglas a mí no puede ser una organización política que no respete sus miembros va directo al fracaso una organización política que no respete sus miembros va directo al fracaso usted no puede quitarle la silla a los de adentro para sentar a los que lleguen nuevos usted no puede hacer eso y eso solamente lo hace el poder hay gente que no aguanta tener poder porque dicen por ahí es real tú quieres conocer a Julito dale un carguito no luce no tiene gracia no tiene gracia no tiene ninguna gracia yo no se la veo en la vida usted no tiene ese tipo de comportamiento no es prudente porque usted tiene una organización política en las manos y esa organización política es sobre la base de fortalecerla pero usted no la puede fortalecer sobre la base de que los que estaban ahí que tienen su vida entera ahí usted pararlo usted no puede parar uno para sentar a otro usted tiene que agregar no disminuir porque no tiene gracia porque si usted tiene un voto y entonces tú cambia un voto porque otro salga no estás agregando personas estás dejando la misma cantidad porque mientras uno sale el otro mientras uno entra el otro sale entonces no 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 aumenta la cantidad lo que hace es que se mantiene estática o disminuye las reglas dicen eso hay reglas en la vida establecidas entonces aquí hay gente que tiene que entender que tiene que mirarse en lo que pasa con los demás si usted vio todo lo que ha pasado las otras organizaciones políticas sobre la base de la angustia todo eso se hace por angustia nada de eso es fortuito todo eso es por angustia que aquel quiere que aquel esto que aquel tal cosa que aquel no me dieron lo mío y todo eso uno lo vio desde el primer momento que aquel se disgustó porque aquel dijo no me han dado lo mío es decir que era una garata con puño entonces como usted llegó a una garata con puño usted dijo y donde está la piñata no pero usted no fue a una garata con puño entonces esa angurria lo destruye todo porque usted no puede llegar con ese nivel de angurria como que usted nunca ha comido en su casa en la vida uno no vive angurrioso mi señora madre me decía coman en su casa para que cuando usted salga y llegue a una casa ajena aunque estén sirviendo la comida usted no coma porque cada quien cocina lo que es para las personas que están ahí y si usted llega es un plato menos y comen mal lo que están ahí coma en su casa para que no tenga ningún nivel de angurria en la calle usted no puede llegar a una organización y el puesto mío y lo mío y esto y ese nivel de angurria como que usted nunca ha comido como que usted nunca se ha ganado 10 pesos el que es así es peligroso porque entonces entra en lo que es capaz de cualquier cosa es capaz de cualquier cosa usted vive con una angurria una angurria por cuarto el que vive por angurria por cuarto hace de todo a quien es que tengo que matar y hoy quien es que yo voy a entrar usted tiene un nivel de angurria como que usted nunca ha visto un chile en su vida y el que es así es sumamente peligroso porque entra en toa por cuarto eso pasa en las organizaciones políticas la gente se vuelve loco y yo tengo esto y yo tengo esto y yo tengo esto y yo tengo aquello pero mañana usted no lo puede tener y que va a pasar con usted que va a pasar con usted porque la vida entera nadie se queda subido en el palo nadie se queda subido en el palo la vida entera no es verdad nadie dura la vida entera subido en el palo entonces la gente tiene que saber que tú cuenta con la propia gente de tu partido el PRM para el 24 con quien va a contar con la propia gente de su partido entonces si tú no cuentas con la propia gente de tu partido con quien tú va a contar con los de leonel porque son de leonel no va a contar con los de danilo porque son de danilo no va a contar con los de margarita porque son de margarita no va a contar con lo de abel porque son de abel y van a ir para donde abel diga los de margarita van a ir para donde margarita diga lo de dominguez brito van a ir para donde diga dominguez brito y no te lo van a ir a dar a ti entonces que tú tienes que hacer fortalecer lo tuyo sobre la base de no querer entrar uno y sacar uno porque que gracia tiene ahí no hay crecimiento no sé por qué dañarse ustedes uno con otro por qué dañarse por qué fomentar eso de que tú por aquí tú por allí quédate fuera yo no te necesito ahora ustedes no lo necesitan porque para llegar lo necesitaron entonces ahora no necesitan a nadie todo eso tienen que chequearlo siempre yo oye es muy difícil que yo en esa parte no pegue ah llegate ah no 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 me necesita entonces en el 2024 tú lo va a necesitar y cómo le va a llegar pregunto yo cómo tú le va a decir no ven fulano que no hay problema en el 2024 las organizaciones políticas en este país no aprenden ni aprende el PRD ni aprende el PRM ni aprende la fuerza del pueblo ni aprende el PLD viven fomentando las divisiones son especialistas en fomentar divisiones hay qué pena me da me da mucha pena porque le mandan un mal mensaje a la sociedad y usted no puede enviar ese mensaje a la sociedad porque usted le tiene que decir a la sociedad mira yo estoy aquí y yo estoy en el poder y ahora es que yo te necesito ahora es que yo te necesito decirle al otro yo te necesito cuando usted está fuera por eso le digo a los PLD y siempre se los dije sentado en esta tribuna le dije a los PLD cuando ustedes salgan del poder no acepten que ningún dirigente los busque le dije a los peledeístas no acepten eso los dirigentes tienen cuando los dirigentes comiencen a que los respeten ese día se va a terminar el cansito pero entonces ellos desde que le hacen la ruea como los gallos que le hacen la ruea a la gallina el que sabe de gallo sabe lo que yo estoy diciendo le hacen la ruea le hacen la ruea de una vez aquí estoy presente José Pérez presente el día que ustedes le digan José Pérez ausente conmigo no cuente nadie lo va a hacer ni lo va a hacer lo de la fuerza del pueblo ni lo va a hacer lo peledeí nadie lo va a hacer la gente tiene que tener dignidad de coro y buena costumbre una persona no puede ser bueno para una cosa y malo para otra y en las organizaciones políticas eso se ve demasiado 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 unos pelean por una anguria otros pelean por otra cosa otros se ponen guapos porque no le dan lo suyo otros se ponen esto y esto y explíquenme y explíquenme y esto la humanidad está así la sociedad está así así está la sociedad buenos días buenos días días buenos días adelante usted ministro déjeme decirle que eso que usted dice es una realidad pero no es el pcm nada más es todos los partidos que llegan al poder pero acuérdese que están trabajando el presupuesto de educación o están planteando eso para subir el de publicidad porque ellos van a seguir vendiendo una percepción irreal ahora mismo el presidente pasa del 50% de eso en todas las encuestas y no hay ver a ser así por la situación económica que hay porque hablan de la guerra de Ucrania por otro video se tragó la segunda guerra mundial que incluyó a Ucrania a Europa entero y salió a flote porque a veces se van a pasar cuatro años acusando situaciones externas de incapacidades internas gracias gracias a usted todo eso lo tienen que aprender las organizaciones políticas aprendérselo usted tiene que sentarse usted ve ahora usted hace así mire ya me escuchó ¿verdad? usted disfruta su cafecito y reflexiona todo esto que yo le estoy diciendo es para que sirva para reflexionar porque en la vida uno agradece cuando alguien le dice a uno algo que le sirva a uno para algo lo agradezco cuando alguien me dice cualquier cosa cien por ciento porque en la vida uno alguien viene y aconseja a uno y le dice mire tal cosa y uno lo agradece en el alma y en el corazón porque que alguien saque de su tiempo tres minutos y te lo dedique a ti diciéndote algo para tu provecho eso 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 no tiene precio eso no tiene para el agradecido para el que agradece las cosas eso no tiene precio que alguien se tome un momentico mira mi yo quería decirle esto esto wow que bueno te prometo que voy a meditar sobre eso malo es cuando se quedan callados y no te dicen nada con lo del famoso hoyo están mirando el hoyo ahí pero se quedan callados para cuando tú pases aterrices ay dios mío mire usted se cayó ellos sabían que el hoyo estaba ahí y no te dijeron nada yo le estoy diciendo esto a los perremeistas porque ustedes están en el poder y a veces cuando uno está en el poder hay tantos lambones al lado que no le dicen al funcionario mire va por el camino equivocado por ahí no es se despió porque eso lo hace la cantidad de lambones que se tienen al lado porque cuando tú tienes gente de criterio al lado te agarran para que no te caigas y no permiten que nadie diga nada de tu persona porque ellos saben que no es cierto ellos no lo permiten entonces esos 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 que están ahí que solamente están porque tú le pagas un salario ellos no son amigos tuyos por eso el juidero cuando los partidos están en desgracia por eso es que ellos se van y donde está fulano se fue del partido haga un listado usted mismo y diga y fulano se fue y fulano se fue bueno el mejor de los ejemplos el PLD que salió hace dos años el otro día del poder y ustedes vieron tal dirigente importante para donde se fue Ponde Lionel y el otro para donde se fue Ponde Lionel y el otro para donde se fue Ponde Lionel es porque Lionel es lindo no es porque Lionel tiene mayor posibilidad del PLD de llegar y ellos saben que el PLD está complicado como el PLD está complicado y lo de ellos es monetario con el signo de peso ellos van corriendo de partido en partido fíjense que lo que están que esto dicen llegaron vienen de otro lado de donde no hay nadie porque se encargaron de repartirse los dos y dejaron el cacarón entonces eso es lo que ellos dicen lo tenemos eso los cacarones que vienen dando vueltas porque allí no hay y allí no hay y allí no hay y tú me vas a decir a mí que tú mirando que aquel llegó de paracaídas que se fue de allí porque no hay se fue de allí porque no hay y está aquí porque hay y tú le vas a decir a la gente ven con este panorama y ven vota por mí pregunto yo no sé puede ser que esté muy desarrollado mi sentido común como si la gente no ve o si la gente soquete porque yo fortaleciera con toda mi gente ahí con toda mi gente mía de ahí adentro de los que están contigo toda una vida desde la fundación de esa organización política y después le digo a ellos salgan a la calle a buscar cosas tú no me vas a decir a mí ay Dios mío yo no quería mencionar nombres pero voy a tener que mencionar nombres yo no quería pero voy a tener que hacerlo yo no quería tú le dices a un hombre como don fafa taveras yo no tengo que definir a don fafa taveras porque don fafa taveras cuando se habla de don fafa taveras se habla de historia y don fafa tiene que moverse a cualquier lugar la gente lo trata con respeto con respeto tú hablas de un guido gómez mazara independientemente a lo que muchos sectores puedan pensar y guido es un tipo que siempre le ha dado muestra de su discurso dirigido a las bases de ese partido es que son gente que te van a sumar tú hablas de un don ramón alburquerque y tú dices bueno un hombre con esa categoría de ramón son son gente que te van a sumar y que se van a meter a un barrio de la capital a partir brazos y lo van a reconocer los perre de istas perreme istas porque cuando hablo de los perreme istas como viene de una división del prd lo menciono así porque son gente que tienen su vida entera en esa organización política un tony raful entonces no sé no sé pero como que tú ponerlo y mencionar esos nombres con gente que no te van a llevar un voto un voto no te lo van a llevar me parece que es una falta de respeto fuera de lo normal pero en la vida no es como usted inicie es como usted termine entonces uno puede recapacitar y cuando tú viene a ver recapacitan a tiempo porque palmo a tiempo tiene remedio y muchos remedios digo yo mi oso tigrullón vamos al corte antes tigrón tigrón